A un pueblito que fui conocí una chiquilla de lindas trenzas Con su cara bonita me sonreía y sentía vergüenza A un pueblito que fui conocí una chiquilla de lindas trenzas Con su cara bonita me sonreía y sentía vergüenza Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Yo nunca te olvido, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Por eso te quiero, pueblerinita, porque es tan bonita Por tus ojos, café, por tus labios carnosos y un lindo cuerpo Esa linda mujer siempre está metida en mi recuerdo Por tus ojos, café, por tus labios carnosos y un lindo cuerpo Esa linda mujer siempre está metida en mi recuerdo Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Yo nunca te olvido, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Por eso te quiero, pueblerinita, porque es tan bonita Un saludo para todas las chicas carnosas De los pueblos de la República Mexicana Con el príncipe Israel Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Yo nunca te olvido, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Por eso te quiero, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Yo nunca te olvido, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Por eso te quiero, pueblerinita, porque es tan bonita Mi pueblerinita, bonita, bonita, pueblerinita Yo nunca te olvido Pueblerinita por ser tan bonita Mi Pueblerinita, bonita, bonita Pueblerinita Por eso te quiero Pueblerinita por ser tan bonita Gracias por ver el video